La aerolínea Emirates canceló sus planes de operar en México. La compañía tenía planeado volar de la Ciudad de México a Dubai, Emiratos Árabes Unidos, con conexión en Barcelona. Sin embargo, la Dirección General de Aeronáutica Civil solo le otorgó la autorización para tener tres frecuencias a la semana de esta ruta, lo cual no le es rentable a la empresa Emirati. Cabe recordar que Emirates firmó un acuerdo con Interjet para ejecutar sus planes en México. Sin embargo, el intento de esta firma asiática de llegar a nuestro país provocó que Grupo Aeron México suspendiera su proyecto para precisamente viajar a partir de noviembre de 2018 de la Ciudad de México a Barcelona y entró en una disputa con Emirates. Finalmente la pelea entre estas dos compañías la ganó Aeron México, ya que tras darse a conocer la decisión de Emirates de cancelar sus planes, la Nacional anunció que retomará su ruta a la capital de Cataluña. Les recuerdo mi cuenta de Twitter que es arroba-joseperales y en Facebook y YouTube me pueden encontrar con mi nombre.